Hola como están, sean bienvenidos aquí a este nuevo video y en este video les enseñaré como jugar con el personaje especial Willard Wilder así que bueno, comencemos con el tutorial y bueno, lo único que van a necesitar para poder jugar como Willard Wilder va a ser lo siguiente el primer paso va a ser venirnos a la zona de zombies tenemos que escoger cualquiera de estas tres, solo match, custom game o public match en cualquiera de las tres va a funcionar una vez estemos de adentro tenemos que poner el mapa zombies in space land tenemos que escoger el mapa zombies in space land ya que va a ser el único mapa donde nos va a dejar jugar como Willard Wilder donde nos va a dejar meter la contraseña para poder jugar como este personaje el siguiente paso va a ser asegurarse de que tienen el director Scott activado si no saben como conseguirlo y activarlo les dejaré un video en la descripción que lo explico más a detalle el siguiente requisito va a ser tener el super easter egg completado nada más una vez lo necesitan si no saben como llegar a esta super easter egg, a esta batalla final les dejaré un video en la descripción de mi amigo zombie gamer que explica como llegar a la batalla final como llegar a este super easter egg que se necesita para poder llegar así que les dejaré ese video también en la descripción una vez tengan el director Scott activado y el super easter egg hecho tienen que introducir la siguiente contraseña izquierda, izquierda, abajo, arriba, arriba, derecha obviamente con los botoncitos que se encuentra como que arriba del joystick les repito la contraseña izquierda, izquierda, abajo, arriba, arriba, derecha si lo han hecho bien nos aparecerá Willard Wilder al lado de la estrellita y ya podrán empezar su partida de Spaceland con Willard Wilder obviamente esto lo pueden poner cuando quieran cualquier partida de Spaceland la verdad bastante pero bastante bien y bueno pues cuáles son los beneficios de jugar con este personaje especial Willard Wilder bueno el primer beneficio vendría a ser de que es otro personaje especial el segundo en Zombies in Spaceland el primero es David Hasselhoff que lo conseguimos haciendo el easter egg de este mapa y bueno pues ya tener otro personaje especial pues no viene para nada mal sinceramente hasta me gustó mucho ya que es uno de los protagonistas Willard Wilder bueno el siguiente beneficio vendría a ser de que comenzamos con la daga que está viendo en pantalla justamente esta daga que la verdad se ve bastante bien que es la daga que donde se corta la mano y echa sangre para poder comenzar lo que vendría a ser el ritual que de hecho lo hace a comenzar partida lo cual es un detalle bastante pero bastante bien que me gustó muchísimo y bueno la daga también la verdad la siento OP no sé si es por el Slapitafi pero sinceramente se ve una daga bastante buena sinceramente la verdad me gustó mucho la forma en la que cuchilla la verdad me gustó bastante no como el acuchillo normal que de los personajes que bueno en sí es como su puño que la verdad no me gustó mucho como acuchillan pero en cambio el cuchillo de Willard Wilder pues la verdad se ve bastante bien me gustó mucho la forma en que acuchilla y la verdad para los curiosos esta arma esta daga no se puede mejorar cuando fui a la máquina del pack a punch me decía que esta arma no es mejorable y bueno pero ustedes me estarán diciendo pero ya no vamos a tener la kendall no, si la vamos a tener pero va a ser de arma secundaria o sea junto a la daga así que no se preocupen en cuanto a eso ya que también vamos a tener la kendall bueno otro beneficio la verdad bastante bueno es que se nos llena rápidamente lo que vendría a ser las cartas de Destino y Fortuna de Fate and Fortune que es lo que está al lado derecho al final justamente donde está viendo esa flechita como pueden ver a mí ya en ronda 2 a inicios se me rellenó y ya tengo listo para activar la carta lo cual aunque le des 6 disparos a los zombies y a cuchilles obviamente sin Willard Wilder rellenas la carta como que a finales o a inicios de la ronda 3 y esto nos puede servir bastante si queremos ya obtener una carta rápido hacer un easter egg rápidamente para obtener una carta así que esto puede venir bastante bien no sé si es porque llevo perca pero yo siento que con este cuchillo se rellena mucho más rápido lo que vendría a ser las cartas de Destino y Fortuna así que ese también vendría a ser otro beneficio y bueno el último y el mejor beneficio de todos vendría a ser de que puedes desbloquear una nueva cinemática en este mapa como saben en este mapa cuando completas el easter egg no hay ninguna cinemática final pero si hacemos este easter egg con el personaje especial Willard Wilder si hacemos el easter egg de Zombies in Spaceland con este personaje desbloquearíamos una cinemática final de Zombies in Spaceland que la verdad está bastante pero bastante bien explica lo que pasó al final de la historia después de la cinemática cuando vencemos al diablo a Mephistopheles pues la verdad que está bastante bien si ya la quieren ver pues hay un video en la descripción que yo lo acabo de subir que es ya la cinemática de este mapa con Willard Wilder así que está bastante pero bastante bien hay para que le peguen una checadita y bueno pues esto ha sido el video de hoy espero que les haya gustado les haya encantado y les haya servido así que muchas gracias espero que me regalen un like y se suscriban al canal para más videos así y comenten cualquier duda que quieran yo las voy a estar respondiendo así que muchas gracias por haber visto este video nos vemos en la próxima adiós muchas gracias por haber visto este video